Más de 20 globos aerostáticos subieron al cielo en Atlixco, en el céntrico estado mexicano de Puebla, y regalaron a los asistentes al Festival del Globo un amanecer de ensueño, colorido y emocionante. Desde la madrugada, los visitantes se dieron cita en el evento que se realizó en este pueblo mágico para conocer el arte de lograr volar en una pequeña canastilla que es elevada por un gran globo de telas inflado por aire y calor. Se dieron cita alrededor de 2.000 personas, entre familias, parejas y grupos de amigos, quienes no quisieron perderse la oportunidad de tomarse la mejor foto o la más divertida, teniendo como escenario una explanada llena de aeronaves aerostáticas a todo color. Cientos de personas tomaron la oportunidad de sentir adrenalina y se atrevieron a subir en algunos de estos globos que estaban a disposición de manera anclada y que solo se elevaban aproximadamente 20 metros de altura para simular un vuelo en el cielo. El festival, organizado por la Secretaría de Turismo del Estado y el Parque Extremo, celebró su primera edición con una gran recepción y un buen número de asistentes, por lo que planean repetir la experiencia en los próximos años.